¿Qué es lo que reclamamos al gobierno? ¿A usted le costó ser catalogado de traidor del radicalismo? ¿Uno se van a ir con otros, otros con otros? Porque si es así, usted no tiene ninguna chance. Porque si es así, usted no tiene ninguna chance. Lo que le pido, como yo no soy parte de la autoridad partidaria, es definiciones al radicalismo. Porque en eso está la continuidad, en ellos, en el radicalismo, nosotros, está la continuidad o no del espacio UNED, como está constituido. Si no, hay que hablar de otro escenario. Hoy por hoy es un rejuntado. La imagen que da es un rejuntado. Sí, sí. Tengo que ser así tan duro, ¿no? No, no, sí. Para no utilizar lo que la gente habla de una bolsa de gatos. Claro, bueno. Toda lo que quería más que nada hablar de la oposición. Toda la oposición junta, no junta un balde de bosta. Hoy por hoy es un rejuntado. La imagen que da es un rejuntado. Sí, sí. Tengo que ser así tan duro, ¿no? No, no, sí. Para no utilizar lo que la gente habla de una bolsa de gatos. Claro, bueno, porque justamente quienes están ahí, hay diferencias en la constitución del espacio. Toda la oposición, toda, toda. La derecha, la izquierda, el centro, Macri, Maza, el Partido Obrero, el Partido Comunista, el radicalismo, ¿verdad? Nos juntan 200 gramos de bosta. Si existió, si existió, la sociedad no se enteró de ningún proyecto de los opositores serios. Si existió, si existió, la sociedad no se enteró de ningún proyecto de los opositores serios. Ingeniero Cobos, muchas gracias. Ojalá no defrauden a la gente. Hoy los ve como un rejunte y no sabe la bronca que le da a la gente que confió y esperó otra cosa. Lo sé. Nos juntan 200 gramos de bosta. Lo sé.